Enamorados Cómo pasa el tiempo mujer, mira parece que fue ayer, cuando estabas a mi lado Y dime tú, si en este tiempo has conocido el amor, ese que dice que te faltó, mis preguntas se acabaron Será, 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 será mejor, que te vayas por favor, será mejor Te he olvidado, te he borrado La media vuelta y sigue el camino, que ya he avanzado por el que has venido Y déjame tranquilo, que cuando te miro, ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me vienes con falsa promesa, inventando, te cuento, rompiendo mis velas Pero soy inmune a todas tus armas, ya no siento nada Ya no siento nada Para que lo sientas, en tu corazoncito, mi vida Solita Y sube la manito arriba, 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 arriba Si, 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 ¡ya! Percibí que ya no hacías falta aquí Que fue más grande el dolor El amor se ha negado Esta vez soy más fuerte, no sé si lo ves He intentado endurecer, donde hacías tanto daño Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor, será mejor Te he olvidado, te he borrado Da media vuelta y sigue el camino que ya está avanzado Por el que has venido y déjame tranquilo Que cuando te miro ya no siento nada Ya no siento nada Y ahora me vienes con falsa promesa inventando te cuento Rompiendo mis reglas, pero soy inmune a todas tus armas Ya no siento nada Ya no siento nada Nos vamos, pero volveremos Con más ritmo y sabor Románticos enamorados